Es imposible, Seba, es imposible imaginar algo así. Lo que sí podés soñar y podés tener que uno siempre dice en la cabeza, en la mentalidad de progresar. El progresar te lleva a querer irte a clubes más grandes donde vos estás. Y eso a la vez quiere decir que vos vas a rendir en los clubes que estás. Por eso uno siempre le dice a los jugadores, ustedes tienen que tener en mente progresar, ir más adelante. Vamos a poner un jugador de unión. Yo no acepto que un jugador de unión diga en este momento, y me gustaría quedarme toda la vida en unión. Porque son los que después nos rinden. Entonces vos para rendir en unión tenés que tener mente de decir, quiero ir a River, quiero ir a Boca, quiero llegar a la selección. Entonces vas a rendir en unión. Si no nos acomodamos, que es lo que muchas veces pasa, nos acomodamos a un lugar y nos sentimos cómodos. Arreglamos contratos de 3, 4, 5 años y estamos cómodos. Después no nos damos, no nos importa si jugamos o si no jugamos. Y esos son los jugadores que no les sirven a los clubes. Sí.